Cada vez que te beso me sabe un poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Cada vez cuando te miro Cada vez encuentro una razón Para seguir viviendo Cada vez cuando te miro Cada vez es como descubrirte El universo ¡Vámonos! Te quiero Te quiero En ese centro de mi corazón Te quiero fuerte Te quiero Como la tierra al sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento que los Y cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más De tu mirada fresa Y cuando amanece Con tus brazos Cada vez despierta una canción Y salme eso ¡Vos son los fuertes! Te quiero Te quiero Eres el centro de mi corazón Fuente Valencia Te quiero Te quiero Como la tierra al sol ¡Muy bonito!